El Papa Benedicto XVI quiere sentirse presente entre nosotros, no solo porque está en un sucio custódico, sino a través de un mensaje que ha dirigido a Monseñor Luis Morales Reyes que en este periodo, en espera, esperemos breve, del nombramiento del nuevo obismo, cuida la vida pastoral de esta comunidad. Y este es el mensaje del Papa. Monseñor Luis Morales Reyes, arzobismo de San Luis Potosí, administrador apostólico de Mateoana. Su Santidad Benedicto XVI saluda cordialmente a la comunidad parroquial de San Francisco de Asís, que celebra con gozo el cuarto centenario de la llegada de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Rosario de Jarcas, el 50 aniversario de su coronación pontificia, así como los 433 años de fundación de esa ciudad. Y se une espiritualmente en la acción de gracias a Dios por los abundantes dones recibidos y por los frutos de vida cristiana a lo largo de tantas generaciones. Al mismo tiempo, el Papa invita a todos a un renovado empeño en la tarea de la nueva evangelización, haciendo cada vez más presente los genuinos valores del reino de Dios, lo cual se traduzca en una sólida formación cristiana, una participación más activa en la vida litúrgica y caritativa de la Iglesia, y un decidido compromiso en los diversos apostolados. Con estos deseos, el Santo Padre pide al Señor por intercesión de la Virgen María y de San Francisco de Asís, que derrame abundantes dones sobre esa comunidad marroquiana y sobre todos los habitantes de esta población, a la vez que imparte con afecto a todos los participantes en esa solemne concelebración eucarística, la implorada bendición apostólica. Cardenal Ángelo Sudán, Secretario de Estado de sus Altidades.